Cuando los truco sean disipados y la Santa Biblia se tenga que sentar, contenderemos que nuestro tiempo de regresar. Regresaremos a nuestro hogar más allá del sol. Será una mañana de terreno y brillar el amanecer. Arriberemos a enterarnos, con citaquices de duro batallar. Y junto a él cantaremos, lloraremos, regozosos y más. El Rey saliendo en su belleza y santidad. Con sus propias manos nuestras ánimas limpiarán. Y junto a él cantaremos, con citaquices de duro batallar. Regresaremos a nuestro hogar más allá del sol. 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 ¡Gracias! 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 Regresaremos a nuestro hogar más allá del sol. ¡Gracias! ¡Gracias! Y sale con su belleza y santidad, con sus propias manos, nuestra lágrima limpiará. Y nos dirá, amados míos, todo ha pasado, no llores vamos. La que se traes vencida, está en el gozo de tu Señor. Esperamos que este día sea un día especial. Un día maravilloso para todos nosotros. Y esperamos que Dios me ayude en mi estado de salud también. Estuve en el sur de Chile, mi hermano. Me habría gustado haber alcanzado todos los lugares, pero había pensado salir con mi esposa y la hermana Abraham y la hermana Ada. Para irnos a los lagos y yo poder hacer algunas cosas en los hornos. Bueno, no fue posible porque la semana la niña, mi nieta, se quebró su cuecito en la cadera y también se ha fracturado el fémur. Y mi esposa andaba nerviosa, así que dije yo, no me gusta andar con personas que estén nerviosas, que es lo que tengo que hacer. Así que la dejé acá. Me fui solo, mi hermano. Y damos gracias a Dios, porque Dios, quiero que me entiendan todos, Dios está trabajando. Aunque usted no esté trabajando, lo que Dios está trabajando. Y uno de estos hermanos había entrado en problemas con su denominación, con su pastor. Y empezó a orar, señor, tiene que haber algo más, tiene que haber algo que no puede ser todo esto, no más. Dice que empezó a orar y Dios lo llevó a este asunto de internet y empezó a buscar, a buscar. Y cuando encontró nuestra página, se clavó con ella. Amén. Empezó a chiquear los mensajes, a oír los mensajes, la simiente de la serpiente, la entendió, se la quiso explicar al pastor. No, le dijo, ¿a dónde se ha visto eso? El bautismo bíblico, solamente escuchando la cinta. Quiero que me entiendan, cuando Dios está haciendo algo, Él lo hace de muchas maneras. Nosotros no somos los indicados, es Dios el que está haciendo. Luego le habló a su hermano Camilo, y no le entendía mucho mi hermano Camilo. La esposa de nuestro hermano Marcelo, dijo, tienes que pararte un poco porque vas muy rápido. Y así pasó un año y dijo, en el tiempo que empezó a oír los mensajes en YouTube, empezó a ver dónde estaba nuestra dirección, y llegó aquí un día mi hermano, un día sábado, buscando nuestra dirección. Y había ensayo aquí, los hermanos le dieron literatura. Se comunicó conmigo, nosotros lo comunicamos con el hermano Carlos Mieres, y luego salió con él un fin de semana y se agustizó al tiro. Entonces, yo me entusiasmé por estos hermanos nuevos, y arrendé una cabaña por cuatro días ahí en Chelagos, y con esa misión íbamos a ir al sur. Y ya a mi hermana Ada, para que estuviera más con mi esposa, porque yo iba a hacer poco lo que iba a estar con ella. Así que damos gracias a Dios que pude estar con los hermanos. Hermanos, quiero decirles que Dios es el mismo de ayer, dijo los señores. Dios está trabajando, Dios está rescatando su simiente, no importa dónde estén, Dios es maravilloso. Pude conversar con sus esposas y con el hermano Camilo también, y ellos, mi hermano, les mandaron muchos saludos a ustedes. Amén. Y esperamos que Dios, en su gracia, les sea ayudándonos. Amén. Luego Dios me invitó a estar en los hornos, también dejar unas cosas ordenadas. Y ya hacía un año que habíamos estado en los hornos, después de la partida de nuestro hermano Parra, que dejó el lugar cerrado, entonces lo pudimos abrirlo, y un año más les ha dado a los hermanos para ver el estacionamiento del lugar. Y han permanecido y habían dos o tres hermanos nuevos. Entonces damos gracias a Dios que pudimos ya dejar un diácono, dejar dos síndicos, y dejar un hermanito para la escuela dominical, y el Abel eje que se preparara para que pronto ya estuviera predicando. Porque tenemos necesidad, mi hermano. Dice la Escritura, mucho en la mesa, pero los obreros pocos. Y de los hermanos que puedo enviar de aquí, que son el hermano Willy, el hermano Vicente Peralta, no van a querer moverse de aquí de Santiago. Ya son viejos, ya es muy difícil que tengan un deseo de jóvenes. Así que le pedí a mi hermano Willy, y le tiré el correo de mi hermano Vicente, y no pasó nada. Amén. Así que Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Dios es un Dios grande. Hermano Willy me pidió perdón, mi hermano. Y esperamos que Dios en su gracia nos sea ayudándonos. Cuesta a veces mandar al hermano al campo. Yo quería mandar al hermano Willy porque él ha sido siempre obediente. Siempre ha sido respetuoso. Y cuando manda un hermano al campo, se necesita que primero pase por la obediencia y el respeto al pastor. Amén. Dios no podía haber elegido a Josué si Josué no hubiera sido un hermano apegado al ministerio de Moisés. Y ustedes se dan cuenta que cuando Moisés tuvo que subir al monte, el único que se quedó al pie del monte fue Josué. Amén. Entonces cuando se envían hermanos al campo, no es que el hermano alguno sea en espinita, pero uno está mirando el respeto, está mirando la obediencia, no se está mirando uno a mí mismo, están mirando que están respetando el ministerio y también no están haciendo las cosas a su manera. Le están preguntando cómo hacerlo. Amén. Yo trabajé con el hermano Peralta, Pedro, Pedro Peralta Duarte. y a mí Dios me llamó al año 72, el hermano Peralta me llamó al año 73 y cuando este de Santiago andaba medio al lote desordenado porque estaba predicando yo mismo, hermano Hernán, hermano José Tobar, el hermano Edesio Tapia y también nuestro hermano Peralta después ya estaba predicando, había un desorden. Entonces, en ese tiempo, el hermano Labrín decidió llevarse al hermano Hernán y al hermano Peralta a Tarcahuano y hacerlos predicar allá en la iglesia y que ve la afinidad que había y la iglesia se inclinó por el hermano Pedro Peralta. Así que fue nombrado Pastor para Santiago. En ese tiempo, a mí no había ninguna oportunidad de que me eligieran porque no estaba caminando con mi esposa. Mi esposa empezó a caminar este mensaje en el 76 creo que fue y Dios la trajo a mi hermano porque Dios es un Dios rico y grande en mi sinicordio. Aunque ella me llevó a la iglesia metodista, pero Dios es el que hace todas las cosas. Y una de las cosas que yo hice con el hermano Peralta en mi tiempo, a pesar que yo le enseñaba, aunque iba a su casa y lo juntamos con la familia, le hablamos este mensaje, le llevamos cinta, literatura. Cuando él tomó el ministerio, yo me sujeté pleno a su ministerio. Aún entregué todos mis libros que tenía para que él no tuviera ningún problema. Y cuando ya me dijeron copastor de nuestro hermano Peralta, yo no predicaba ni un mensaje nuevo que él no predicara. Yo repetía los mensajes que él predicaba. Y ahí se conoce que un hermano cuán sujeto puede estar al ministerio. Amén. Los hermanos me criticaban algunos de los viejos, pero yo me mantenía ahí al pie del cañón. Amén. Como siempre yo ya ordenadito y apuntando los mensajes así que sabía lo que el hermano predicaba. Así que Dios se requiere a veces que los hermanos sean fieles. Amén. Fieles a Cristo y fieles al pastor local. Amén. Amén. No pueden ser lengua larga. Amén. No pueden ser llevados a su propia idea. Amén. Amén. a su propio conocimiento por algo Dios les coloca a un hombre por delante. Ahora quizá para un hermano para una hermana puede que el hombre no califique pero si hubieran ellos que el ministerio del pastor no es el hombre el ministerio del pastor es el Espíritu Santo en el hombre. Amén. Nuestras vidas muchas cambiarían porque nosotros no adoramos al hombre adoramos al Espíritu que se mueve a su propia vida. Hemos visto muchas cosas suceder en estos años muchos quedarse botados pero lo que no ha mantenido firme ha sido mirando la palabra. Amén. Así que estuvimos en los hornos mi hermano ahí pude explicar dos mensajes y también el domingo estuve predicando en en Lanco y pude conocer la familia la familia que le pasé un auto tiempo atrás hicimos un trato con el hermano Carlos Miere le pasé mi auto que es doble tracción para que él trabajara esas partes lejos que quedan y debido a que han pasado los meses nuestro hermano Miere no se acostumbró a él bueno yo le dije véndelo ve lo que puede hacer y él lo puso a la oferta para venderlo y comprarse otra cosa que a él le guste y en eso llegó una familia a para comprarlo y mientras estaban conversando la familia le dijo conocemos a vos y usted no tiene un programa radial si le dijo usted no tiene un programa radial de mensaje si no estamos mucho tiempo escuchándolo no llegaron a un acuerdo con el vehículo pero llegaron a un acuerdo con el mensaje así que nosotros debemos estar más que contentos Dios hace cosas seis meses estuvo mi hermano en el vehículo y bueno tenemos una familia y hermanos que Dios ha orado grandemente una radio crecer también de esa zona de la costa de los orvos ellos han creído este mensaje tienen radio y cuando los hermanos van están cuatro o cinco horas hablando así que es una bendición grande entonces hicimos un enlace con la radio radio luna tropical de entre lagos con radio crecer abarcamos todos hornos de oeste a este y hacia hacia el sur y hacia el norte y en y en y en y en Valdivia y Lanco eh tenemos la radio Lanco y y y arrendamos una radio en en Valdivia en radio Pil Marquén y han estado llegando más hermanos donde el hermano Luisés Barrera no Abraham Barrera y así que abarcamos toda la otra zona mi hermano y ha sido una gran bendición ahora su oración es para que Dios restaure y traiga al predestinado ya ha traído a a ocho hermanos así que ven una gran bendición sabemos que uno que Dios lo recate amén vale mucho más que todo todos los hermanos les mandaron muchos saludos amén y esperamos que Dios les sea guiándole Dios les sea ayudándole y esperamos esta mañana que ustedes puedan mirar y puedan ver que si que 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 se viera que nada está sucediendo pero algo Dios está haciendo amén no es usted el que trabaja es Dios el que trabaja amén así que a él le damos toda la gloria toda la honra toda la alabanza pensar que nueve años atrás mi hermano a esa zona de Osorno fuimos por un hermano amén por un hermano y hoy día en estos nueve años yo pienso no lo he contado bien pero deben haber unos 140 más llámese Osorno entre lagos Valdivia Blanco Pukini Victoria y acá Padre las Casas y Maquegüe nada es el que riega ni nada es el que siembra sino de Dios que da el crecimiento amén así que yo nunca tuve deseo de trabajar para el sur siempre la primera vez le entregué esa obra a mi hermano Hugo Vega después se la entregué a mi hermano Pino pasó un año el hermano Pino me dijo no hay nada aquí en Osorno así que la nube se recorrió para Puerto Amón y si yo una familia que había convertido ahí en Osorno se fueron con ellos a Puerto Amón el hermano vuelve a escribirme ¿cómo? pues ahí no le dije hermano oremos estuve tres meses orando entonces le dije hermano ahora siento de ir y fui me juntó toda la familia en una casa nos reunimos habían como unas doce personas de esas doce personas dos se convirtieron por eso le digo nada es el que riega ni nada es el que siembra uno quiere huir yo quería que el hermano Hugo Vega el hermano Pino se alejaron quizás dos años pero cuando Dios tiene al varón es la cosa que tiene que hacerse por eso que nosotros debemos saber que si Dios nos mueve Él también nos va a respaldar amén algunos hermanos aquí quizás se sientan apenados porque salgo porque me muevo pero no quiero decirles que me muevo porque yo quiero muerme me muevo porque el Espíritu Santo me mueve no sé si lo pueden creer pero tienen que sacar sus dudas tienen que sacar su este yo ya estoy en un tiempo jubilado pensionado en un tiempo que ya me da avanzado y quizás he pensado tener un pastor asociado aquí predicando y volver cuando pueda siempre ha sido ese es mi pensamiento a veces digo yo sirvo más para andar trabajando afuera que aquí aquí ya la iglesia está establecida pero tengan todos aquí paciencia y un día el hermano Branham enteró 17 años como pastoreando la iglesia y luego una hermanita le dijo hermano Branham ¿por qué usted siempre nos dice que el pastor de la iglesia es el Señor Jesucristo? cuando usted está pastoreando mientras esté haciéndolo así hágalo seguimos hacia adelante porque el verdadero pastor no soy yo es el Espíritu Santo amén si usted no lo ha visto así usted está equivocado amén para yo poder estar aquí tiene que usted respetar y ver y tiene revelación que el Espíritu Santo es nuestro pastor amén y usted no está aquí por mí ni está aquí porque usted quiere estar está aquí porque Dios lo trajo amén ahora Dios tiene muchas maneras de orar Dios tiene muchas maneras de hacer las cosas pero Él las hace como Él quiere amén así que reciban el saludo de todos mis hermanos y esperamos que la gracia del Señor Jesucristo nos sea ayudando y Dios ayude también a mi hermano Leiva Francisco Leiva con su esposa que han estado casi una vez al mes o pasado un mes visitando a la familia de la familia de Paipote a veces pasando la serena a visitar a mi hermano Jorge Muñoz y también ha estado yendo a este lugarcito de Longaví así que cuando no los vean aquí ya saben que andan por allá y damos el aviso para que ojalá Dios les siga ayudando quizá ellos estén cumpliendo esa parte que dice la Biblia Aquila y Priscila un matrimonio trabajando haciendo lo que se pueda y haciendo lo mejor yo creo que esa es la parte gloriosa amén sin ningún puesto ni mirando en nada pero Aquila y Priscila trabajando y Dios iba orando amén por lo menos ahí tengo un viejito que me ayuda para afuera porque él tiene 75 años ¿tiene hermano? 69 ah 69 yo pensé que tenía 75 chútale le he escuchado más andamos ahí nomás entonces amén amén damos gracias a Dios este es un día especial hermano es un día en el cual estamos recordando y dando gracias que Dios nos ha permitido cumplir en este lugar 46 años y puedo decirle a ustedes y mi hermana Charito presente que está aquí que ha sido la gracia de Dios mi hermano hemos decirle a ustedes hemos visto muchos hermanos pasar muchos hermanos venir muchos hermanos claudicar pero lo que Dios ha dejado es Dios en el negocio ahora nunca nosotros hemos mirado a los hermanos hemos mirado la palabra esta palabra que es viva y eficaz por lo tanto usted nunca me mira a mí ni mira a los diáconos ni mira a los síndicos ni mira a la iglesia usted debe mirar a Dios mi hermano cuando vea falla en mí vea falla a los hermanos entonces vaya a la biblia dice que usted debe orar por el hermano y dígale señor tú me trajiste aquí veo esta falla entonces pongo a orar porque si Dios lo trajo Dios la arreglará amén cuando lo creen así mi hermano mi hermano pere alfredo me la perdonar bueno esta mañana me pegué la placa y parece que salió para afuera amén no se enojan ya mi esposa después me va a retar en la casa amén me pegué la placa porque me tocó ¿dónde está la hermana Angelita? fuimos a almorzar a Pukini la semana me senté al lado del hermano Osvaldo Salazar al lado del dueño de casa y no recuerdo que otro hermano más y esa tarde del domingo bajó un mendaval de risa mi hermano y en uno estoy con con la bebida aquí me sale tan fuerte la llené la hermana la impacté con toda la bebida hermano entonces le dije de gracias a Dios que nos salió la placa si no le había cortado la cabeza amén así que ahí está la hermana Angelita acuérdense y la beca ya ahí está uno pero buena para la tarde entonces mi hermano Pérez que se va a incorporar a nuestra congregación conversó con el hermano Peralta y el hermano Peralta le dijo está bien esperamos que Dios le ayude acá amén y también Dios le ayude a su hijo y sea una bendición para ustedes porque Dios es un Dios grande Dios es un Dios maravilloso Dios es el mismo de ayer de hoy por los siglos yo nunca he tenido problemas con hermano Peralta en cuanto hermanos en cuanto a problemas de iglesia porque somos los dos parecidos sabemos que si un hermano no se siente bien dice así el profeta si un hermano no se siente bien el debe buscarse un lugar donde se sienta bien amén hay un hay un derecho que tiene el 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 creyente y es el pastor lo que no se lo puede está libre amén ahora si el pastor local se lo quitara ya sería dictador pero el pastor local no puede quitarle eso al creyente y algo que el creyente sabe que si Dios le escoge un lugar y está en ese lugar Dios lo va a bendecir amén y lo otro es que yo he tocado aquí en este lugar si Dios lo escogió si Dios lo llamó Dios también le escoge un lugar y Dios también le escoge un varón para que sea su pastor pero si él no está de acuerdo en ese lugar él debe orar para que Dios le muestre el lugar no es el lugar que tú escogieres dice la escritura el lugar que Jehová tu Dios te escogiera amén oh créanlo con todo el corazón cuando 79 trabajaba como pastor como copastor de nuestro hermano Peralta y me ayudaba mi hermano con algún dinerito para para asistir Talca y también yo llevo entonces la iglesia de Palmilla que Dios me permitió construirla el 75 quiero decirle a ustedes que nuestro hermano Peralta y nuestro hermano Labrín vieron que la cosa había crecido aquí y habían cerca 200 hermanos Santiago y la iglesia ya de Palmilla estaba muy estrecha viendo mucho hermano entonces me dijo creo que hermano Flores que va a ser bueno que te vuelvas a Carrascal Carrascal es este lugar y cuando bueno Peralta me dijo si tú vuelves bueno te voy a quitar la ayuda le dije quítela y vamos a ver si es Dios que me envía o no a ver y él me quitó la ayuda de Talca en ese tiempo Talca estaba bonito había como 15 hermanos llevaba dos años trabajando y después no aguanté no duré tres meses en la situación aquí empezamos a trabajar con un hermano el trabajo de mi casa los muchachos también en cuanto comía usted sabe que son todos los chicos son buenos para comer y me veía estrecho así que tuve que renunciar a mi hermano a Talca y y bueno cuando estaba orando yo estaba trabajando en noviciado en los campos en los brazos en los brazos que llegan a noviciado entonces todos todos los trabajadores algunos se van a quedar a casa y chacotean yo me iba a quedar debajo de un espino prefería dormir debajo de un espino porque no está chacoteando y y tiene compromiso entonces ahí me cocinaba todo y una noche en mi hermano estoy mirando hacia hacia mi casa y veo una luz que se mueve así y siento una voz que me dice te voy a visitar esta noche ay Dios está ahí loco está ahí chiflado cada vez que está ahí solo aquí no en medio durmiendo con los ratones con los con los bichos ah está ahí tontendo y esa noche y esa noche mi hermano miren la experiencia que Dios me dio y esa noche de repente me encuentro una bola de todos colores una cosa que no la puedo explicarla y estaba aquí en el aire estaba arriba del espino y yo estaba abajo y yo miraba y el de abajo estaba durmiendo y de aquí estaba despierto y este esta bola de esta bola de juego no es decir de cristal de juego con miles de luces para todos lados vino mi hermano y entró este y desperté el corazón parece que estaba hinchado y lloré toda esa noche dándole gracias a Dios porque Dios me había visitado estaba orando si era para este lugar o no y al otro día el atardecer ya yo me gustaba cocinarme en la tarde para el otro día no estar cocinando ya le conté la leñita y le dije señor y bueno tú me visitaste esta noche pero no me hablaste a ver y eso como un cañón ese ese noviciado y esa noche y ese atardecer sentí una voz como un trueno así mi hermano predica mi palabra pero no una voz así mi hermano uh estaba contento amén y llego aquí tomé mi vehículo el día el día viernes trabajé mediodía me vine contento llegué a la casa y ese día pediqué aquí Adán Adán ¿dónde estás tú? entonces yo creo que Dios me escogió para este lugar amén 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 y también estoy contento porque Dios nunca nunca me ha fallado amén Dios me ha dado más de lo que yo necesito allí no no tengo nada yo soy muy agradecido de lo que Dios me ha dado me ha dado ropa ve me ha dado trajes ahora mi hermana que una hermana aquí de la iglesia dijo estas palabras haciendo algo para la gloria del Señor no para ser vistos como tampoco para engrandecerse solo con amor fraternal Dios le bendiga entonces no voy a dar el nombre para que no se sientan mal le hizo a todos los diáconos y a los síndicos una chalequita y a mí le puso ve aquí y cuando fui a ver mi hijo hermano ¿cuál de la chaleca le gusta? las dos le dije yo porque la otra es un azulito alpino bonito amén y ella las trajo y hoy día las hemos repartido no desprecie lo que Dios le da amén amén seamos muy agradecidos amén amén ¿no está mi hermana Sonia aquí? yo nunca he dejado de recordar a mi hermana Sonia Bravo cuando ella trabajaba en el colegio y ella decía hermano Flores sobró comida en el colegio ¿qué hago con ella? tráiganme la por mano para mis perritos mis muchachos pero no tengo olla tráiganla en bolsa nylon no tengo problema y en bolsa nylon me traían y nosotros felices y contentos amén quizá a usted le dé asco en bolsa nylon pero el que le da asco el que es síutico el que tiene el que no tiene mira hay que comer ¿cuánto dicen amén? así que he tenido hermanos que me han traído comida he tenido gente del mundo que a veces no tenían nada para comer y no llevan comida y ve Dios haciendo su obra de gente que menos lo esperamos Dios hacía porque Dios es un Dios proveedor amén así que nos sentimos agradecidos estos 46 años que Dios ha permitido a veces yo llegaba con hambre de mi casa me venía a pie hasta aquí eran 40 minutos y llegaba a la casa de la hermana Charito y la hermana Charito tenía 11 11 párvulos ahí 11 niños buenos para comer hermano y en ese tiempo el hermano José tenía buen trabajo y me decía hermano Flores se va a hacer una taza de té y luego llegaba la hermana la hermana Panchita él le trae algo más bueno Dios proveyendo todo amén y entonces le damos contento debemos ser agradecidos pasó un tiempo la mamá de mi hermano Vicente Peralta hermano Rude porque no es la misma mamá del hermano Pedro hermano Pedro es hijo de otra madre amén amén yo soy una madre soltera yo también soy el tercer hijo también de una madre soltera entonces la mamá decía hermano Flores mi hermano está botando los calzoncillos que están buenos y algunos están rotos pero yo los asurcidos tráiganmelo nomás hermano yo nunca si ustedes me ven a ser arreglado aquí nunca he sido especialista en barca y hasta hace poco año atrás prediqué en el Perú y hablé de eso y varios hermanos me trajeron de tres paquetes de calzoncillos y estoy ando con ellos ve usted hermano dio el mismo de ayer de hoy amén pero quiero decirle a todos ustedes mi hermano que no hay mejor lugar que servirle al Dios Todopoderoso el nunca nos abandona aunque no tengamos nada amén hemos pasado yo en el caso mío con mi esposa para alimentar seis en un tiempo difícil el año ochenta hasta el noventa quizás fue difícil tan difícil mi hermano y yo recuerdo que el hermano Isaac me invita a una reunión en Estados Unidos y no tenía ni para comprarme un par de zapatos le acepté la invitación y los hermanos me encontraron un par de zapatos de invierno ahí en en Ralco en Teatino me los trajeron bueno con ellos voy la tenía hermano no tenía ropa voy con la que tengo y cuando ya veo los hermanos todo chica entonces un día ay ya está bueno subo más con corbata al púlpito subo como soy nomás entonces el pastor me dijo cuando bajé me dijo que te crees que esto es hipismo lo miré no le dije ni una cosa lo dije nomás después el hermano donde estaba quedando le caíste bien al pastor porque no le contestaste nada me dijo y que le voy a contestarle si no soy nada pero te vas a regalar un traje y al otro día me llevo a la tienda del águila ahí en Tucson y me probaron otro más me dijo dos trajes ¿ves este? Dios y después cuando me vine me pasó un sobre y lo guardé yo y el hermano McDonald me dio cien dólares y compré maletas para en Miami para echar la literatura la cinta porque tenía ato echado y llego acá veo el dinero y el hermano me ha regalado mil dólares lo llamé le dije yo ¿con qué fin me regaló este dinero? me dijo no ocupa lo que lo que tú quieras bueno diez meses le di a mi esposa tenía una deuda de un accidente de tránsito me han cogoteado ya la pagué y dejé y dejé 500 dólares y luego este sitio siempre hemos dado de comprarlo y nunca habíamos podido entonces la hermanita que vivía aquí en este lugar era pentecostal y el hermano José Tobal llegó a la casa a decir mire la hermanita dice que a usted le quiere vender el sitio pero hermano ¿de dónde vamos a sacar plata? no tenemos nada la plata que teníamos de iglesia la teníamos invertida en miel bueno fui a conversar con ella me dije le dije no tenemos dinero no lo espero mi hijo conversé con el tesorero todo yo metí los 500 dólares que tenía y todos juntamos esa semana en un mes y juntamos casi un 90% y vine y le dije mire hemos juntado un 90% de lo que usted nos pide por el terreno y la casa y qué le parece si me da unos 6 meses para pagar el otro ni un problema mi hijo pasaba un mes y ya tuvimos la otra plata le pagamos todo y ella se fue al sur a los 3 meses se fue ella había sentido su familia que viene por aquí todos estaban medio enojados pero ella había sentido dejar este sitio para la iglesia antes nosotros llegamos saque de aquí a acá 9 metros y de ahí para allá está la iglesita ve que Dios va proveyendo usted dirá ¿cómo? pero Dios va proveyendo amén Dios es Dios grande Dios es un Dios verdadero Dios nunca usted lo va a dejar a media si tienes deuda póngase al día mi hermano cuando yo digo póngase al día significa pague sus diezmos primero amén 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 usted dirá pero ¿cómo hermano voy a pagar el profeta de la edad él dijo primero Dios amén y luego mis deudas amén 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 ¿quieres tú prosperar? amén amén oh que poquito amén ¿quieres tú crecer? amén ¿quieres tú avanzar? amén primero Dios amén y cuando dice primero Dios significa que primero tú tienes que dejar de no congregarte amén porque tú amas a Dios amén amén ¿lo crees o lo crees? amén amén ¿dónde está mi hermano Juan Juan ah no Samuel aquí está mi hermano Samuel póngase de pie hermano Samuel ¿está ahí? sí póngase de pie hermano Samuel muéstralo aquí en la pantalla el hermano Samuel para que no venga aquí lo vamos a acusarlo amén eso enfóquenlo ahí es un día especial hermano ya está listo ahí está miren amén el hermano el hermano es hermano del hermano Carlos Mieres y él fue criado y nacido en La Plata en Argentina así que él es argentino argentino-chileno amén el padre chileno su esposa es argentina-vasileña amén entonces mi hermano yo le hablaba le conversaba a él y viendo que su negocio el tener un negocio mi hermano es muy esclavizado haciendo pan no que ese paraíto no he terminado amén si usted va a ser un ejemplo para mí y un ejemplo para los hermanos amén entonces él hacer pan él hacer torta todo esa ese estilo argentino que tienen para trabajar entonces le dije yo hermano yo creo que ha llegado el tiempo que tú debes dejar el día domingo libre el día domingo déjalo para el señor y luego si vas a la iglesia y no hay ni un hermano que te invite para la casa entonces sal con tu esposa y tu niño ese día dedícaselo va lléalos a un a un a un mall llévalo a un lugar pero estate con ellos amén entonces entonces mi hermano lo estuvo haciendo y no tocarla que un día domingo yo siento de ir a dejarle unos pañales a mi madre yo el día domingo nunca me gusta salir pero ese domingo sentí yo voy comprando pañales para mi madre a veces encuentro oferta los 24 en en 11 mil pesos a veces encuentro los 20 en 9 y los compro voy juntando y y como yo tenía bastante para tres meses sentí a dejarlo y mi esposa dijo ¿y por qué no pasamos a ver la hermana Mayra? no tenía mucho ánimo yo de de pasar a ver a la hermana Mayra pero mi esposa así y la pasamos a verla y mi hermano tenía el negocio abierto porque yo le dije a mi esposa de seguro de meterse hermano no tienes compromiso conmigo los compromisos son con Dios mi hermano hermano Bracken dice que este día domingo es un pecado trabajar aquí acostado algunos que todavía nos han soltado amén pero que ojalá Dios le guíe ahora yo no estoy acusándole hermano mire pero para que vea como él yo después de seis meses pasé y se sentía apretado no había que hacer se corría para allá se corría amén ve usted mi hermano pero Dios siempre nos alcanza Dios permite que no caigamos porque Dios permite que honremos su palabra usted esta mañana aquí está honrando su palabra asiento usted está honrando aquí esta mañana al Espíritu Santo usted no ha venido a verme a mí ni a ver al hermano usted ha venido a ver aquí al Señor Jesucristo ahora esta mañana no se preocupe por el almuerzo deben haber unas nueve o doce personas que están terminando la comida hoy día hoy día estamos todos invitados a comer amén amén entonces le decía a mi hermano donde está mi hermano Esteban Mieres no Esteban no Esteban Gutiérrez perdón hermano tiene que usted Esteban Mieres Esteban Gutiérrez ahí está perdón póngase de pie mi hermano y nuestra hermana Yesenia vengan aquí adelante mi hermano pasen los dos no lo voy a acusar hermano no ellos se casaron ayer hermano si estoy más guatones porque estuve comiendo yo le bendiga le deseamos felicidades a ellos amén entonces vamos a presentar un matrimonio esta mañana que va a ser luego mi hermano Medina y su esposa pasen adelante María Medina mi hermano mi hermano José creo adelante mi hermano mi hermano papá y su esposa a ver no lo voy a acusar no lo voy a acusar hermano póngase póngase bueno bueno para que lejos ojalá que no pelees mucho póngase acá en la María el llenito acá o sea son sugritos acá ahí sí están los dos suegros mi hermana María y mi hermano José ellos se van a casar ¿cuándo? la fecha y la invitación ¿cuándo? ¿qué le han dicho hermanos? estamos muy contentos de estar acá con ustedes ya yo creo que varias veces me han visto acá visitando a ustedes y bueno estamos felices porque vamos a casar el DC el civil es el día 11 de diciembre amén mi hermana María no me mira a mí si miro a mí gracias señor mi hermana soy el civil en relación de un año menos que mi hermana mi hermana mi hermana es mi futuro de esposo y yo ya se siente la fecha y siento feliz emocionado esperemos que Dios les bendiga Dios les bendiga aquí está el papá de mi hermano José saludos a la iglesia el saludo cada uno a ustedes no presionamos a Jesucristo placer y un privilegio poder estar en medio de ustedes felicitaciones a cada uno de ustedes por este nuevo aniversario son 46 años que han y para quienes Dios nos ha dado el privilegio de conocer el mensaje en los inicios yo he conocido la historia de vuestro pastor sé quien es él sé lo que él ha hecho por este mensaje por este mensaje así que siéntanse agradecidos con eso que Dios le ha dado un buen pastor así que yo soy un soy un hombre que me gusta este mensaje me gusta estar en armonía con los hermanos y también pastor bueno yo yo soy un un hombre que Dios ha recibido dones de Dios soy un cantante soy un poeta así que si tuvieron oportunidad en el duanto el culto me gustaría dejar algo de parte mía para usted y muy agradecido y muy contento de poder conocerles a todos a ustedes hermosas damas caballeros jóvenes y están muy contentos de que Dios nos haya unido y el propósito es uno solo es de guiar a otros hijos y estar en los momentos más importantes con ellos lo guiamos lo guiamos las primeras del colegio a la secundaria cuando ellos estuvieron en la universidad en los momentos más importantes y en este momento en el cual él ha elegido una esposa también hemos querido estar con él y nuestro deseo no es que ellos sean prósperos en lo económico sino solamente que sean útiles a la causa del Señor nada más que eso Dios le bendiga ¿cómo se siente con su nuevo su nuevo hierro ¿contesto? bien hermano los saludos con la paz del Señor hermano ya ustedes me conocen como soy en mi no hay nada verdaderamente la gracia de Dios que hasta aquí nos ha acompañado hermano y algunos hermanos me dicen que soy medio limón así que al contrario a mi consuegro que él es poeta el Señor bueno es cantante yo no tengo no sé ni cantar hermano así que pero aquí estamos Dios nos ha llamado y contento hermano porque mi hija bueno ha sido mejor que yo la verdad ellos van a tener un buen matrimonio en el Señor no fue así lo mío y estoy contento por eso hermano y hasta aquí ellos han guardado la palabra del Señor que es lo más hermoso que me pueden entregar hermano y doy gracias a Dios por todo y que el Señor le bendiga y también doy gracias aquí al pastor que hasta aquí me ha soportado doy gracias hermano Dios le bendiga dice que no tiene nada él pero los hermanos le han puesto patitas de sangre porque la defensa no deja pasar a los jugadores ve que tiene algo paraguayo son duros amén duro de matar vamos a orar padre te damos las gracias te amamos te bendecimos para ti no hay nada nada imposible tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores te ruego que ayudes a este joven y a esta señorita seas tú guiándolos guardándolos por el camino de tu palabra por el camino de tu gracia yo cuando me casé Señor no tuve a mi padre a mi lado no solamente mi madre estuvo conmigo te rogamos Señor que ellos como padre y madre sean un privilegio Señor para ellos Señor de saber que sus padres estuvieron estuvieron acompañándonos en las buenas y en las malas y oramos Señor que tú seas prosperando este casamiento para el día 16 de diciembre y sea tu gracia y tu amor bendiciéndolo prospérele en tu amor y en tu gracia en el dulce nombre del Señor Jesucristo amén un aplauso mi hermano amén yo lo bendiga mi hermano yo lo bendiga mi hermano amén yo lo bendiga mi hermano amén toma asiento mi hermano o nos quedamos de pies para entrar a la palabra amén tengo una horita para predicarle mi hermano vamos a abrir hermano Apocalipsis capítulo 1 vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita porque el tiempo está cerca Juan a las siete iglesias que están en Asia gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir amén y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre amén y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su padre a él sea gloria e imperio por los siglos los siglos amén y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá amén y lo que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él sí amén yo soy el alfa y la omega principio y fin dice el señor el que era que ha de venir perdón el que es y que era y que ha de venir el todopoderoso yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo yo estaba en el espíritu en el día del señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía yo soy el alfa y la omega el primero y el último escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia a Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardis Piladel y la Odisea y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus caballos eran blancos como blanca lana como nieve sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido refugiente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas y tenía en su diestra siete estrellas de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza y cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso sus diestras sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto más es aquí y que vivo por los siglos de los siglos amén y tengo la llave de la muerte y del Hades escribe las cosas que ha visto y las que son y las que han de ser después de esta el misterio de las siete estrellas que ha visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias padre te damos gracias te amamos te bendecimos te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza señor he leído tu palabra hemos mirado tu palabra te puedo decir padre esta misma escritura también la estuve leyendo en Osorno también en Lanco y quizás no pude exhortar ni predicar todo lo que tú tenías y también estuve hablando algo el día lunes en la radio pero tampoco pude terminar pero aquí estamos señor esta mañana con creyendo que tú tienes tu palabra y tú nos revelarás tu palabra y sabiendo que somos parte de tu palabra porque amamos tu palabra amamos este ser grande y maravilloso que tú nos has dado padre ahora permite que cada hermano cada hermana seas tú bendiciéndole seas tú prosperando en su vida padre te lo recomendamos por tu gracia por tu amor en el dulce nombre del señor jesucristo amén amén tomamos asiento mi hermano amén cuantos están contentos amén amén el día viernes no pude avanzar hermano a este apocalice 1 porque el verso 11 de Ecclesiastes 3 me quitó un tiempito mi hermano y nosotros sabemos hemos tocado años y años este Ecclesiastes 3 14 y 15 que nos dice he entendido que todo lo que Dios hace eso será perpetuo sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá y lo hace Dios para que delante del tema los hombres y luego nuestro gran hermano Salomón dice así esta palabra aquello que fue ya es amén y eso lo situamos el viernes con Lucas 17 Dios dándonos la advertencia que esto será como los días de Noé amén él estaba presente siempre presente y está llevando al pueblo al pasado amén mostrándole que así como ellos rechazaron y no creyeron el mensaje de Noé también lo estarían haciendo con él amén entonces la escritura dice aquello que fue ya es presente y dice más y lo que ha de ser ahora en el futuro amén ya ya o fue ya entonces si alguna cosa Dios va a hacer en el futuro tenemos que volver al pasado ver que ya Dios lo hizo amén y Dios restaura lo que pasó entonces encontramos que si usted quiere ver cómo será hoy día que estamos en el tiempo del fin vamos a mirar allá atrás será como los días de Noé será Noé será como los días de Lot será como los días mi hermano de la mujer de Lot entonces Noé el que está siendo sacado en la tribulación no es no es tipo de la novia es salvo en la tribulación porque el que Dios salvó y el que Dios sacó antes fue Abraham cuando los tres ángeles vienen caminando ustedes tienen que darse cuenta que cuando Abraham estaba en el valle de Man Ray y estaba quizás sentado afuera y sintió a esos varones conversar él se dio cuenta que uno de esas tres voces él la conocía él conocía esa voz pero no conocía la persona él conocía la voz y cuando vino la voz le dijo Señor él se dio cuenta que la misma voz era la que había tenido un encuentro allá en el pacto en Génesis capítulo 15 entonces le dijo te ruego que no pase de mí sintió que la misma voz es la voz que le había prometido 25 años atrás que iba a tener un hijo cuando no tenía hijo él no estaba mirando la persona él estaba conociendo la voz pero ahora la voz estaba en la persona cuánto lo puede entender cuánto le damos la gloria y la honra al Señor ahora cuánto aquí conoce la voz de Dios cuánto a Dios le ha hablado no a través de mi voz a través de la voz de Dios de Dios usted tiene que tener un encuentro real con esa voz amén Abraham tuvo un encuentro con esa voz el encuentro de los pactos el encuentro mi hermano de la consumación de los pactos el tiempo que escuchó la voz también quedaba los límites de su pueblo hablaba de que su simiente no iba a ser extranjera que su simiente lo iba a colocar en una ciudad y lo iba a sacar con riquezas y que Dios también iba a juzgar a esa nación cuando fue que Abraham escuchó esa voz solamente la voz pero en Génesis 18 ahora él ve al hombre ve la voz caminando en un hombre amén amén cuánto dicen amén ahora vemos a Dios cambiando de forma ahora vemos a Dios caminando transformándose en un hombre y caminando ahí viniendo mi hermano y lo vemos ahora que Abraham no dejó de pasar mandó a su esposa esto esto y él hizo mató a cordero hizo cena lo vio comer a y luego llegó el momento que dos dos los dos que venían con él ellos siguieron su camino y se quedó solamente Abraham con el de la voz y el de la voz dijo estas palabras ahora encubriré yo Abraham lo que voy a hacer y eso es lo que Dios está haciendo con los creyentes encubriré yo lo que voy a hacer con este día en este día cuando yo este día lo voy a voy a terminarlo con fuego amén todo soberbio todo retractor todo aquel que no obedece mi palabra todo aquel que contradice el Espíritu Santo lo voy a quemar algunos los voy a salvar en la civilización y a otros los voy a quemarlo amén 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 oh encubriré yo Abraham lo que va a hacer y Abraham en su corazón él sabía mientras la palabra de Dios le hablaba este varón le estaba hablando que a los que iban estos mensajeros a Sodoma oh Abraham oh no dijo oh Dios perdóname salvalo no dijo señor señor si hubieran 50 amén se fija usted que cuando está Abraham pidiendo para la salvación de su familia nos está dando nombre amén amén si hubieran 50 señor bueno y por amor de los 50 no voy a consumirlo si hubieran 45 si hubieran 40 perdóname señor una vez más pero si hubieran 30 se fija usted que Abraham le está pidiéndole perdón amén amén se fija usted que Dios no acepta no acepta que si él dice algo que le estén repitiendo lo mismo se fija usted que con Balaam una sola vez bastó y terminó pero aquí Abraham está intercediendo la novia puede interceder amén 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 ¿cuándo creen eso mi hermano? amén 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 ¿se da cuenta que Abraham intercede con respeto amén señor si hubieran 20 señor si hubieran 10 que siempre estuvo pidiendo perdón porque lo estaba haciendo con respeto amén amén porque sabía que el Dios de la gloria lo que él hablaba se cumplía amén él ya estaba viendo la escena de toda la promesa de los pactos estaba viéndolo cumplirse amén porque Dios es un Dios que no falla si Dios promete algo él lo va a cumplir amén si Dios promete a usted salvarlo lo va a salvarlo amén 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 porque Dios no es un Dios que miente no es un Dios que cambia no es un Dios que se muda él dijo estas palabras allá antes que este mundo fuese mundo y las mismas palabras que dijo allá hoy día la está cumpliendo exactamente igual luego Dios tomó sus profetas y a través de sus profetas él escribió la Biblia escribió su palabra y sigue la sigue repitiendo en generación tras generación y la palabra no se contradice amén porque no la escribió el hombre la escribió Dios amén y vemos que todos estos hombres que Dios utilizó mi hermano para su provecho para que trajera la palabra al pueblo él utilizó a Noé y él vio mi hermano un hermano que me lea por favor qué necesito ahí ahí hermanos vamos con voz fuerte hermano amén la misma oficina de la palabra sí por supuesto aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la paz de la tierra y les nacieron hijas que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas y dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne más serán sus días ciento veinte años ahí parece justo amén entonces esa generación desde Adán aquí de Adán hasta este verso ya habían cumplido dos mil años y Dios ahora le está dándole fin a esa edad le está cogándole fin y le dio ciento veinte años amén yo lo que quiero que ustedes miren esta mañana que cuando Dios dice algo él lo cumple amén había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres les engendraron hijos estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal miren espítame el verso ese verso tiene que ver mucho con hoy día a veces y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal díganme hermano y hermana que están presentes en esta hora que esa no es la hora que estamos viviendo en todas las generaciones hay Dios está terminando con esa edad ese periodo de los dos mil años y está colocándole fin y dice que el pensamiento era de continuo al mal y el pensamiento de donde nace del corazón por eso que vemos hoy día una generación pervertida por eso que vemos hijos hijas pervertidas vemos gobiernos pervertidos vemos vemos cosas sucediendo que nosotros nos damos cuenta y está la escritura y todo se está cumpliendo ahora ustedes que están aquí mi hermano deben darle gracias a Dios amén y si sus hijos están aquí más gracias todavía y si algunos están crean que Dios los va a traer léalo de nuevo mi hermano por favor la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón amén amén o sea no estaba contento no estaba contento porque el hombre se pervirtió amén y dijo Jehová raeré de sobre la paz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el respiro y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlo hecho pero Noé halló gracia ante los ojos amén 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 oh cuando está contento mi hermano antes que vea este juicio Dios está sacando Noé le está revelándole ahora todo lo que él va a hacer amén oh mi hermano y todo lo que él tiene que hacer entonces dice su siervo Noé nunca le agregó nada ni nunca colocó su cosecha Dios Dios le dijo me vas a hacer un arca de madera de gofer era una madera que era fácilmente el agua se la absorbía pero Noé no claudicó Noé sabía que iba a venir lluvia sabía que venía un diluvio pero Noé no dijo nada y quiero que me entiendan esta mañana Noé contrató gente para hacer esa tremenda arca y mientras los contrató él les predicaba le hablaba lo que Dios le había dicho que venía amén porque hay mucha gente que no cree que Noé predicó pero Noé predicó y predicó lo que Dios le había revelado no estaba predicando misterios no estaba predicando lo que Dios le había revelado amén y quienquiera que separaba y quienquiera que contrataba a Noé ahí tenía quizás no sé por treinta quizás veinte los trabajadores que tenía a todos le hablaba a su familia que venía un diluvio pero la gente se reía se burlaba amén lo consideraban un loco porque más encima me vas a hacer arca en la montañita más alta oh no no creía no 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 estaban creyendo entonces cuando viene el señor ahí en Lucas Lucas eh diecisiete veintiséis Lucas diecisiete veintiséis veintiséis un hermano que me lo lea Lucas diecisiete veintiséis acá el hermano por favor póngase el micrófono hermano si puede como fue los días de Noé así será en los días en los días de los hombres amén comían bebían se casaban y daban en el casamiento hasta el día en que entró Noé el arca y vio el diluvio y los destruyó a todos amén ve usted Dios Dios está mostrando aquí diciéndole él hablando en tiempo presente ahora habían pasado ya amén cuatro mil años y está hablando de Noé le están preguntando sobre su segunda venida y él lo lleva será como los días de Noé yo podría decirle yo los días de Noé mandé un hombre mandé un profeta uno que lo escogí le revelé la palabra y él salió y pidió la palabra y no le creyeron amén entonces Dios no falla somos nosotros los que fallamos entonces puede decir yo escogí a un hombre Noé y él y él no le agregó ni le quitó no puso ni un pensamiento suyo sino que hizo exactamente como yo le monté y quizás venía un carpintero y le decía pero Noé como se te ocurre va a hacer esto así me lo dijo Dios me dijo tantos codos tantos codos tanto que no la quitó ni le agregó él lo hizo exactamente igual que es lo que estamos hablando delante al principio Dios requiere que usted y yo no le agreguemos ni le quitemos oh hermano pero como estamos en una edad intelectual siempre le queremos agregar siempre le queremos quitar tenemos nuestra propia interpretación tenemos nuestro propio deseo amén pero con quien nos vamos a quedar amén nos vamos a quedar con la Biblia o con nuestro deseo nos vamos a quedar con la Biblia o con nuestra interpretación cuando Dios escogió aquí a Noé en el mensaje del Consolador dice dice Dios permitió hacer esta arca y lo más grande que Dios no tomó dos personas para revelar lo que iba a hacer tomó a una y esa una todos los demás tenían que sujetarse y Dios tomó esa esa arca y fue preparada escogida y cuando aquí está hablándole el Señor diciéndole será como los días de Noé comían bebían bailaban hasta que el día de Noé entró en el arca y fue tan sabio mi hermano y fue tan sujeto a la palabra Noé que ahora cuando Dios lo mandó a Noé que se parara en la puerta mi hermano porque él iba a traer los animales no fue Noé a buscarlos no fue Noé quien los escogió fue Dios que los trajo no hay un pastor que usted lo haya escogido es Dios que nos escogió mi hermano amén porque si usted usted le está dando la gloria a un pastor está equivocado mi hermano toda la gloria pertenece al Señor Jesucristo quiero decirle que si usted está mirando a un pastor usted no tiene nada de revelación tuya ni ve ni su propia nariz mi hermano amén tenemos que tener revelación que Dios nos escogió tenemos que tener revelación como decía meses atrás que mi nombre está escrito en el libro la vida del cordero y Dios me escogió a mí para obedecer la palabra amén 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 y lo maravilloso que vamos a encontrar ahora que la familia los creyentes de Noé eran siete si no me equivoco y el ocho y ahora entre en el arca amén la familia le obedeció noé y entraba en el arca y dice dice la biblia que Dios cerró la puerta no es usted el que cierra la puerta a veces muchas veces nosotros cerramos la puerta amén el hombre cierra la puerta el pastor cierra la puerta porque los creemos con más autoridad que Dios agárrese agárrese esta mañana que Dios dé discernimiento esta mañana no es el pastor el que cierra la puerta es Dios quien cierra la puerta no fue Noé quien cierra la puerta no es el profeta que cierra la puerta es Dios que cierra la puerta entonces para una vida para un creyente no importa cuan sucio usted siempre hay una posibilidad mi hermano amén pero Dios requiere ahora que ese hombre que viene por delante tenga paciencia pero él no le puede cerrar la puerta a un hermano no le puede cerrar la puerta al otro él no nació para cerrar la puerta el único que la cierra es Dios porque él dijo yo soy la puerta de las ovejas amén 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 le damos gracia a Dios le damos la gloria y ahora Noé entra al arca Dios cierra la puerta amén piense usted esa arca tenía una sola ventana tenía trescientos codos de largo un codo son cuarenta y cinco centímetros las medidas bíblicas eran trescientos codos amén de largo amén y cuando Noé entró al arca quizás hacía calor estaba lleno de animales el primer piso el segundo piso estaban todos los que volaban y el tercer piso era el de ellos amén y en esa arca dice el mensaje el consolador había solamente una ventana y esa ventana no estaba abierta hacia los lados amén sino que estaba arriba y el primer día quizás el cuerpo como que quiso abrirse los poros no es cierto y quizás mi hermano el calor la respiración de los animales el calor que estaban produciendo llegó el segundo día ya la gotita estaba corriendo amén recuerden había una ventana estaba lleno de animales el primer piso estaba lleno de pájaros el segundo piso y en el tercer piso estaban ellos ocho entonces el tercer día mira hijo por qué no le preguntan Noé si fue Dios que le habló no era muy creyente estaba sujeta porque la Biblia habla que la esposa debe estar sujeta a su marido pero convertía al Señor y luego por qué no vas tu hijo a conversarle que tu papá se equivocó no es si Dios me habló cuatro días hermano oiga el cuerpo ya estaba amén yo estuve estos días en el sur cuatro días que no me bañé hermano y transpirando y predicando ya el quinto día es que tengo que bañarme amén porque se piensa para el Dios amén ya los pobres ya están y el quinto día ay 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 hermano usted puede pensar que necesita gente obediente hermano gente sujeta no aquel que le gusta bañarse una vez en la mañana y otra vez en la tarde ahí no se pueden bañar hermano amén ahí los mal olores se soportaban hay que soportar todos los olores de los animales de abajo amén cual más de abajo más de hondo mi hermano pero ahí estaban mi hermano cumpliendo la palabra oh hermano yo quiero que piense seis días con sol con calor fuerte mi hermano y ellos ya están dudando mi hermano así dice el mensaje estatura de un morón perfecto ay y Dios estaba sacándole paciencia pero no es seguía firme una tremenda arca mi hermano con una ventana amén y dice el mensaje consolador y sabe porque Dios hizo que esa arca tuviera una ventana era para que Noé Noé no mirara más afuera amén mira siempre amén cuantos estamos mirando a Dios en medio de los problemas en medio de la batalla en medio de las circunstancias en medio que tenemos tantos problemas mi hermano debemos mirar a Dios mi hermano usted usted nos Dios nos lo mandó que mirara al pastor Dios nos lo mandó que mirara al hermano mirara la nación no mirara a Dios mi hermano amén amén bendito amén gracias llegó el séptimo día se necesita gente mi hermano amén obediente amén se necesita gente sujeta amén 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 no se necesita gente que que claudique porque usted puede que un día Dios no le dé comida pero está el enemigo hablando y aclaudicando y quizás sin comer un día y va a mi casa y encuentre que en mi casa hay asado todo el diablo como le va a hablar le va a hablarle mi hermano le va a sacar el jugo entonces necesita estar bien parado estos hermanos y esta gente que Dios escogió fueron sujetos pero el que escogió Dios no claudicó ni un centímetro eso es lo que quiero que vea usted que si Dios te da la mandada a un profeta usted no claudique ni un centímetro aunque vean quédese y aunque no lo vean quédese Dios cumplirá su palabra porque anoche escuché tres discursos mi hermano escuché el discurso del ministro de exterior de Irán escuché el presidente de Irán y escuché a Nicolás Maduro y después escuché un poco de Trump oiga pero el discurso mi hermano de 50 minutos que se tiró Nicolás Maduro mi hermano es un es un verdadero estratega mi hermano un bla bla hermano un conocimiento mi hermano oiga yo dije con razón la gente lo sigue amén usted lo escuchara con base invitó a Trump a enfrentarse una semana a conversar juntos somos la ciudad la ciudad bolivir bolivir hay algo así bolivir variana amén la primera ciudad en el mundo que tiene más petróleo que todo oiga y sacamos nosotros la peche o peche no la peche y estuvimos alineados estos días con 20 países de esto y acordamos el asunto del personal y no subilo más y y él pertenece a eso somos el país más rico en oro escucha el discurso y somos el país que en 1826 este este ese mismo dijo estas palabras lo mismo que está predicando tramo y día lo dijo Simón Bolívar en 1826 entonces tenemos un profeta dijo óigale o Dios nos ayude cuando vemos nosotros estas cosas suceder tenemos que darnos cuenta en el tiempo que estamos viviendo yo decía Señor con razón el pueblo está padeciendo porque hay mucha gente que quiere impartir este socialismo y cambiar una nueva estrategia una nueva modalidad de gobierno y quieren hacer algo y mi hermano y quien sufre más son los pobres amén pero cuando Dios te llama cuando Dios te escoge Él te va a dar lo que tú necesitas Dios no te escogió para que estés llorando Dios no te escogió para que estés padeciendo porque Él dijo si algo pidieras en mi nombre yo lo haré si hasta ahora no tenéis nada es que tú no sabes pedir amén oh Dios nos ayude Dios nos dé gracia amén Él no le permitió claudicar nada de lo que Dios le había dicho amén entonces la pregunta mía que tengo en esta hora ¿cuán importante es conocer la voz de Dios? amén 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 porque mire usted mire usted lo que aquí sucede ahora en Juan 8 el verso 31 de Juan 8 voy a leer del 28 mejor le dijo pues Jesús cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo sino que según me enseñó el Padre así hablo amén porque el que me envió con porque el que me envió conmigo está no me ha dejado solo el Padre amén porque yo hago siempre lo que le agrada amén cuán importante que usted y yo hagamos lo que a Él le agrada amén amén y cuán importante es como dijo Salomón en su día que cuando se puso a orar el corazón de Dios fue estimulado amén amén que estaba pidiendo Salomón sabiuría amén y Dios se agradó tanto que Dios le dio riqueza hasta que sobra abundó amén no es que Salomón haya sido rico Dios le dio riqueza amén porque estimuló el corazón de Dios dice el hermano Branca y esta mujercita Katy Rey amén amén mientras el hermano Branca estaba hablando de la creación de ardillas ella está diciendo hermano Branca eso es la pura verdad amén hermano Branca eso es la pura verdad amén ella no vio nada pero estaba creyendo amén dice que estimuló el corazón de Dios y Dios le dijo lo que ella te pida dáselo amén oh lo que te pida amén entonces ¿cuántos queremos estimular a Dios mi hermano? amén amén y el profeta le dijo varias cosas y ella empezaba a pasearse mi hermano y caminando que pedir señor ella estaba pobre alimentaba a su familia su padre era poco lo que ganaba alimentaba a su hermanita que estaba en silla de ruedas mi hermano pero ella que pido hermano Branca que pido y de repente vio a sus dos hijos riéndose y ría que eran mi dos hijos en el nombre de Jesucristo los doy ellos corrieron aquí cayeron de rodillas amén los hijos de Dios no van a pedir riqueza van a pedir su familia Abraham no pidió riqueza pidió su familia amén amén porque el que me envió conmigo está no me ha dejado solo el padre porque yo hago siempre porque yo hago siempre lo que le agrada hablando de estas cosas muchos creyeron en él y dijeron entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad o libertad respondieron linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie ve usted ellos colocando su peregrina amén como dices tú seréis libres Jesús Jesús le respondió de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo si queda para siempre amén así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres Jesús le dijo sé que soy descendiente de Abraham pero pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros yo hablo lo que he visto acerca del padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre habían leído se habían consagrado tenían buena mente eran intelectuales habían oído el pastor habían oído el sumo sacerdote pero no habían tenido revelación no habían tenido un encuentro sobrenatural con Dios amén amén y hermano brancas dice y cada hermano que viene a cenar amén tiene que ver tiene un encuentro con el ángel amén cuánto han tenido un encuentro con Dios cuánto han visto que Dios le ha dado su nuevo nacimiento cuánto han visto que su naturaleza ha cambiado no es la misma amén amén oh Dios no ayude amén así que si elijos libertad seréis verdaderamente libres yo sé que sois entendientes de Abraham pero curáis matarme porque mi palabra mi palabra no haya cabida en vosotros amén amén yo soy considerado dentro de la novia un hermano como decirle yo a usted un hermano que predica solamente en la etapa antes de entrar al trono la carne yo digo y como usted puede confesar amén correcto amén yo le puedo predicar confesar pero como usted puede confesar es Dios quien baja amén y que es lo que ese Dios es el Dios sobrenatural amén usted tiene que tener un encuentro como tiene un encuentro la palabra escuchándola a través del predicador pero el que te lleva a la otra parte amén sé que soy descendiente de Abraham procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros que es lo que no hay cabida en el creyente la palabra la palabra siempre aquel que está mal con Dios la va a rechazar y aunque no quiera rechazarla la rechaza porque no puede salir un amén espontáneo amén el amén espontáneo nace cuando la palabra está caminando adentro por eso dice dice Jesús yo hablo lo que he visto cerca del padre ¿ve? pero vosotras seis lo que habéis oído cerca de vuestro padre amén respondieron y le dijeron nuestro padre es Abraham que se le dijo si fueseis hijo de Abraham la sobra de Abraham haría vosotros mire hacéis la sobra de vuestro padre entonces le dijeron nosotros no somos las bellas se picaron ya enojaron ya subió la leche nosotros no somos nacidos de fornicación un padre tenemos que es Dios Jesús entonces le dijo si vuestro padre fuese Dios ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido pues no he venido de mi mismo sino que el me envió amén y luego el 43 dice porque no entendéis mi lenguaje porque no entendéis mi voz amén ¿por qué no entendéis mi lenguaje porque no podéis escuchar mi palabra porque vosotros soy de vuestro padre el diablo amén amén o sea su padre no era Abraham amén amén entonces aquí el que no quiere obedecer la palabra hay otro que está diciéndolo vosotros de vuestro padre el diablo y lo deseo de vuestro padre queréis hacer amén él ha sido homicida desde el principio amén y no ha permanecido la verdad porque no hay verdad en él amén cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira amén amén y a mí porque digo la verdad no me creéis quien de vosotros me largulle de pecado amén pues si digo la verdad porque vosotros no me creéis amén el que es de Dios las palabras de Dios oye por esto las oí vosotros porque no soy de Dios es duro pero una verdad amén 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 a donde Dios estaba llegando a su alma amén porque él estaba hablando la palabra y ellos en su alma el único deseo que había en su alma era de matarlo amén lo odiaban amén 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 se acuerda hermano segundo González año atrás aquí lo tomas como ejemplo no me he olvidado todavía que cuando usted escuchaba a un hermano sentía odio cuando una persona le agarra mal a otro el solo oírlo ya lo descompone amén 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 ven que no me he olvidado todavía amén amén entonces cuando usted viene aquí esta mañana si no viene orando por mi mi hermano y yo le estoy hablando la palabra usted se va a descomponer conmigo amén amén se va a enojar amén 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 tiene que venir creyendo la palabra amén tiene que venir obedeciendo la palabra amén porque yo no vengo de este lugar en este lugar yo no quiero pervertir la palabra amén en este lugar no quiero yo ser tropiezo para que otro entre amén amén porque el hermano Abraham dijo cuando entre por las puertas venga a oír a Dios mi hermano amén 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 porque a veces Dios no puede sanar a alguien aquí en la iglesia porque hay algunos que están tropezando amén con piedra de tropiezo amén amén porque vienen en su propia mente cuando venga aquí venga a oír la palabra amén cuando venga aquí venga para que Dios lo sane amén no venga caudicando amén sino que salga de su hogar pensando lo que tú me hables está bien señor amén porque yo quiero porque yo quiero obedecer tu palabra yo quiero quedarme del lado de tu palabra no quiero salirme fuera de tu palabra por eso que cuando Dios allá escogió a Noé le estaba hablando él en tiempo presente amén aquello que fue ya es amén amén es que Dios tenía que escoger un hombre y lo que ha de ser o sea lo que yo voy a hacer en el futuro voy a escoger también un hombre amén para que ese hombre me repita toda palabra al pueblo sino que dijo sino que los días de la voz del séptimo ángel cuando él comenzara a tocar la trompeta la trompeta dijo él el misterio no dijo los misterios el misterio será consumado como él anunció a sus siervos los profetas él vendría mi hermano tomaría un hombre desde el mero nacimiento mi hermano a un mensajero mi hermano como tomó a Juan aquí mi hermano a Juan lo purificó mi hermano a Juan lo templó mi hermano y lo llevó a hervir 24 en aceite amén Dios preparó a Juan ahora para que viera toda su segunda venida y cuando Juan fue desterrado a la isla de Pásamo mi hermano Juan sabía que tenía que ver algo especial y ahí Dios bajó y se reveló mi hermano no había nada que lo pudiera conturbar a Juan lo único que lo conturbó a Juan que cuando Juan se volteó para ver la voz que había escuchado en medio de los candeleros y vio al hijo del hombre y cayó como muerto porque vio a Jesús en un estado glorificado amén Juan no tema Juan no tema amén ¿cuántos lo creen esta mañana? no tenga miedo lo que viene mi hermano Dios Dios lo tiene listo a usted Dios lo tiene sellado y saldrá de este reino porque usted ha sido obediente no obediente al pastor local no obediente a la iglesia ha sido obediente a la palabra amén 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 y ahí Dios al escoger este último mensajero en el mero nacimiento mi hermano estaba la luz de Dios con él a los siete dice que los tres o cuatro años ya tuvo visiones a los siete años baja Dios nuevamente dice nunca vayas a beber ni a fumar ni a asombrar tu cuerpo ya Dios lo está preparándolo Dios el mismo de ayer hoy por los siglos Dios no falla Dios es real Dios es verdadero Dios lo preparó para que él no se contaminara con ninguna mujer ni a ninguna mujer engañera Dios lo preparó mi hermano en cambio muchos de nosotros se han engañado hemos pasado por mujeres besando besando y para mí es hoy día es la palabra de adulterio espiritual amén amén yo estaba predicando en la zona de cerca de Guayaquil mi hermano en una parte donde hace más de 40 grados de calor estaba mojado entero mi hermano y tomé al hijo del pastor le dije hermano ven para acá le dije hermano lo hice subir a mi lado le dije dime hermano a cuántas mujeres a cuántas niñas tú has besado te quiero decir que si no te has casado y has besado a tantas niñas hay un pecado hay adulterio espiritual avanzando en ti le dije yo si tú has besado a muchas muchachas y no te arrepientes le dije yo cuando te cases va a querer seguir lo mismo porque nunca ha tenido temor oh Dios nos ayuda si tú los que están aquí allá se acostumbra en el mundo a besar a uno y a otro quiero decirte mi hermano si no te has arrepentido cualquier día va a caer en adulterio tiene que haber un arrepentimiento tiene que haber un dolor que Dios saque el muchacho se puso pálido estaba lloviendo mi hermano con calor mi hermano llovía trueno ese día creo que quiero que me entiendan ustedes mi hermano a Dios nadie se esconde si un joven o señorita es liberal antes de casarse y no se arrepiente después va a ser peor que me dice el hermano amén por eso que a mi me da alergia a veces y me dan deseo de tomar una niña o un niño y dásela palmadita del evangelio completo cuando han caído y han fallado y en este mismo mensaje digo yo nunca han tenido ni conocen la voz de Dios ni el temor de Dios amén amén porque ya adulterio dice un mensaje raro potencialmente cuando se joven esas señoritas se han besado potencialmente hay adulterio amén y después de casa esa mujer o ese hombre siguen con ese adulterio espiritual tienen un problema con la esposa y ya están mirando a la otra o la otra está mirando al otro porque no tienen seguridad amén ay 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 cuando dicen amén por eso que usted y yo hemos visto hermanos y hermanas aquí mismo fallar porque nunca han tenido un encuentro con Dios y lo hemos soportado y estamos creyendo que en cualquier tiempo Dios va a hacer una obra amén y ese joven se puso pálido y ya supe al tiro que en los pasos que andaba amén porque en nosotros tiene que ver sinceridad amén Dios le dijo al profeta si tú eres sincero y él dijo en su día nadie me puede acusar que he engañado a una niña y Dios dijo ¿quién de ustedes que son tan eruditos me puede acusar o reargüir sabía donde estaba parado entonces cada creyente tiene que saber donde está parado de pararse y diablo me puede acusar de esto tiene que ver creyente bien parado pues un día le dije a mi hermana Ruth Ruth está besada con el niño y quedó yo supe al tiro que se haya besado no otro día para qué decírmelo ah no si papá y la mamá no si los niños pueden andar solos pueden dar tomado la mano pueden abrazarse y este roto despierta a cien por hora y eso es lo que pasa con padres y madres sabemos sabemos de dónde Dios nos ha sacado pero seguimos creyendo en el viejito más fuera todavía no si este niño es tan bueno pero cómo ser bueno pero este despierta nosotros con naturaleza distinta y dice la mano blanca y si tú no despiertas significa que hay algo que está malo entonces que es lo que tienes que cuidar tú hermanas y hermanos si Dios la palabra te está trayendo te está una palabra por este escéptimo mensajero que vino aquí a la tierra y nos mostró ejemplos debo seguir los ejemplos debo seguir la vida que él vivió porque el peco que tengo oh Dios nos ayude Dios nos dé gracias Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos pero hoy día muchos de nosotros queremos parchar poner un parche que no corresponde queremos poner un parche la bicicleta a esa goma que no corresponde y queremos ponerla con pegamento solamente y es un parche espontáneo que en cualquier momento con el roce el rodar el calor se va a despegar pero debemos colocarle a esa goma otro pedacito de goma y debemos colocarle al calor que se funda esa goma ese pedacito con esa goma y de tal manera que después no se vea nada ni parche hay mucha gente hay mucha gente que prefiere los parches y algunos en el matrimonio todavía siguen parchando y hay jóvenes que todavía siguen parchando y no quieren nada con el original tenemos que fundirnos que la palabra no haga añico cuando el Señor dijo compra de oro refinado en juego y porque refinado en juego porque quizás mil grados mil doscientos grados de calor eso estáis viendo mi hermano y mi hermano José cuando fundía este aluminio se veía todo el aluminio parejo con mi hermano pero miren mi hermano le tiraba un poco de sal mi hermano con un asunto y salía toda la escoria para arriba eso es lo que quiere decir fundirnos en el oro fundirnos la palabra para que salga toda la escoria para afuera y luego hermano José tomaba un arnero y iba sacando el asunto porque estaba limpiando ese aluminio ese aluminio estaba mezclado y el oro también se mezcla usted tenemos palabras pero tenemos carne a veces la palabra está mezclada con la carne o queremos mezclarla con pensamientos tenemos que fundirnos la palabra ¿cuánto lo cree en la palabra? compro de mi oro refinado en fuego para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge hermana unge tus ojos para que cuando te mires en el espejo veas que andas sin el agua todavía a veces cuando estoy aquí mi hermano miro hermana van saliendo la luz se desaparecen los vestidos mi hermano no se miran en el espejo no se miran la luz mi hermano que andan desnuda hay telas mi hermano y pueden ir a comprar ahí a para hacerse en agua y no se van a salucir pero les gusta andar con vestido transparente mi hermano mostrando sus diandeses mi hermano mi hermano aquí la luz cuando da ahí se ve unge tus ojos con colirio para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez unge tus ojos con colirio para que cuando te pongas tu asunto aquí no andes con con tu vestido apretado mi hermano y que tus senos estén saliendo para afuera o tus pechugas unge tus ojos mi hermano ya no le está gustando busque tus ojos varón para que no andes vestido como el mundo tremenda novedad en mi tiempo mi hermano porque se presentaba Rafael no me acuerdo en que lugar y con un traje blanco y estaba sin nada de ropa interior se salucía entero oh las mujeres caían derrotadas mi hermano y algunas hasta sacaban los calzones tirándoselo encima mi hermano eso para que pruebas unge tus ojos con colirio ¿cuántos lo creen? yo vi unos recitales de bespreles mi hermano de la audiencia tirándole su ropa interior a el parrilla mi hermano oh Dios no ayude Dios no dé gracia con razón dijo unge tus ojos con colirio para que veas tu propia desnudez mi hermano hoy día la mujer cada cual quiere usar esos petos mi hermano ese asunto apretada mi hermano que llegan aquí a apretársela oh mi hermano llega a dar vergüenza ya habéis visto alguna aquí igual esa ese asunto ¿cómo se llama? blusas que llegan a rentar ahí el entonces no se dan ni cuenta el diablo te está usando como una playboy amén unge tus ojos con colirio ¿cuántas quieren ungir sus ojos con colirio? ¿cuántos balones quieren ungir sus ojos con colirio? no me digan que yo soy mirón yo soy bastante mirón y luego este video lo veo en la casa y también me fijo y estoy mirándola amén estoy mirando su vestir amén año atrás me acuerdo que ahí entró una jovencita mi hermano que venía por primera vez con un vestido blanco transparente yo tenía la oficina aquí arriba y estoy mirando y cuando viene la joven y luego miré a mi hermano joven al lado y todos salieron de la banca a mirar el pasillo a mirar a la niña oh y aquí mismo amén y sus ojos tienen que estar convertidos unos jóvenes no aguantaron y salieron acá allá donde estaban hacia afuera a mirar no aguantaron la tentación unge tus ojos con colinas amén yo ya tenía una filmadora le habría filmado de arriba pero ve usted mi hermano y así he visto a alguna hermana y hermanos con cosas transparentes aquí mismo y a veces con esos asuntos como es generante peto o blusa que llegan a la ventaja y aquí apretada mi hermano que ve esa salchilla y cree que lo están haciendo muy bien amén y no se dan ni cuenta el mundo entrando el mundo cautivándote y el mundo y el diablo destruyendo tu vida espiritual y a la vez que tú también mientras que tú vayas caminando o él caminando está destruyendo vida espiritual amén 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 yo te te recomiendo vamos a a apocalipsis 3 oh ya vamos a irnos ya yo pensé que mi de tu es más tanto amén pero Dios sabe todas las cosas amén amén parece que este colega tenía tenía neoplene amén mire lo que dice mire lo que dice y escribe el 14 cuando terminamos hermano escribe al ángel de la iglesia en la odisea es aquí el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación amén dice esto amén yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fuese frío o caliente pero porque es tibio mezcla y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca amén porque tu dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tu eres un desventurado amén eres un miserable amén eres un pobre amén estás ciego amén y más encima desnudo por tanto yo te aconsejo que de mi compres oro como dice refinado un fuego para que seas rico y vestir una blanca para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge y unge tus ojos con colirio para que veas amén entonces una hermana dirá esta mañana es que toda la ropa está bastante si es verdad pero todavía quiero decirte que hay máquinas que hacen y todavía hay tiendas donde se van a cortar las telas y te haces tu ropa amén ¿cuánto lo creen? Dios le ayude y unge tus ojos con colirio para que veas yo reprendo y castigo a todos los que amo pues celoso y ya arrepiéntete y hoy día la mayoría de las mujeres andan sin en agua amén tú miras y sabes el tiro que anda sin en agua porque todas las telas son transparentes ah dirá hermano Flora que fijón yo tengo una hija de 39 años que me fijó en ella oh Dios no ayude Dios no dé gracia Dios es el mismo que hoy cuantas quieren arreglarse con el esnuco cuantas quieren quedarse con la palabra cuantas queremos obedecer al esnuco Dios es el mismo de ayer de hoy y por los siglos ponemos de piento y lo invitamos todos a almorzar juntos padre te damos gracias es un día especial para nosotros es un día maravilloso que podemos decirte esta tarde más que bendecido somos más que prosperados porque amamos tu palabra creemos tu palabra y deseamos quedarnos del lado de tu palabra y si alguno de nosotros estuviéramos saliéndonos métenos dentro de tu palabra porque tu palabra es para caminemos adentro y caminemos más cerca de ti padre a veces nos deslizamos un poco métenos adentro padre no permita que nuestros pies no permita que nuestra boca no permita que nuestras manos no permita que nuestros pensamientos se deslicen señor mételo en tu palabra padre te amamos te bendecimos te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza y ayúdanos ayuda aquí a las hermanas los hermanos ayuda aquí a los jóvenes solteros las jóvenes solteras que ellos puedan ordenar su vida padre no de acuerdo a una iglesia no de acuerdo a un pastor señor sino de acuerdo a tu palabra quedarnos del lado de tu palabra amar tu palabra y honrar tu palabra y obedecer tu palabra que cada creyente seas tú guiándolo bajando te necesitamos más que nunca padre en una era padre donde la mujer anda desnuda en una era donde el hombre ha perdido su papel de hombre en una era difícil pero para los creyentes será fácil porque ellos se van a parar del lado de tu palabra ellos van a sujetar el pensamiento de ellos a la palabra van a guiar ese hogar de acuerdo y ellos aman tu palabra gracias gracias señor te amamos te bendecimos te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza dele gracia mi hermano dele la honra dele la gloria siéntase contento agradecido que su palabra viene con un propósito aleluya 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 amén aleluya amén 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 gracias 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 Gracias, gracias Aleluya Amén, amén Gracias, Señor Jesús Oh, alabado sea tu nombre Decido sea tu nombre Aleluya Gracias Cantemos, mi hermano Amén 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 Jesús, tu nombre es precioso, mi Señor y Cristo, un hombre sobre todo, por el cual existo. Y lejos eres mi promedión, Shalom, el Señor es mi paz, Shalom, Dios presente siempre está. Y lejos eres mi promedión, Shalom, el Señor es mi paz, Shalom, Dios presente siempre está. Nuestra justicia es Elohim, Elohim, Él es toda autoridad, mi Dios, Él puede creer. Y lejos eres mi promedión, Shalom, el Señor es mi paz, Shalom, Dios presente siempre está. Y lejos eres mi promedión, Shalom, Dios presente siempre está. Y lejos eres toda autoridad, mi Dios, Él puede creer. Amén. Amén. No voy a pensar que me he olvidado, yo me olvidé, sí, pero, amén. Dice la escritura, y le presentaba al niño para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús se indignó, y le dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Amén. De cierto, os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, na en él, y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Nuestra hermanita, hija, Antonia Jara, y Alexis Jara. Son dos niñas, ¿cierto? Amén. Y usted, hija Jara. ¿Cuántos años que no lo veía? Doce años. Amén. Arriba. Ahí. Vamos a orar por ella. ¿Cómo te llaman? Amén. Padre, te damos gracias. Eres tú un Dios rico en misericordia. Te damos las gracias por este padre, por esta madre, que han venido aquí delante de tu presencia, a traer sus hijos, Señor, y presentarlos a tu reino. Creemos que lo más grato, lo más hermoso que puede haber nosotros, es poder presentar a nuestros niños, este, a tu palabra. Ahora, recibelá en tu reino, mi hermanita, Padre. Cuídela y protégela de todo demonio, de todo peligro. Te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Esta me la da mi brazo. Ella, más grande. Padre, te damos gracias. Te amamos, te bendecimos, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Amén. Estamos contentos y estamos agradecidos de que tú hasta el día de hoy nos has ayudado, nos has guiado. Te rogamos por esta niña, Padre, que sus padres la han traído aquí a tu presencia. Y nosotros, siendo testigos, Señor, recibala en tu reino, Padre. Restáulala cada día más, Señor, y te pedimos que tú la seas cuidándola de todo demonio, de todo peligro, de toda potestad, Padre, yendo a este gran Dios sanador. Te lo recomendamos y dedicamos a ti, Padre, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Amén. Amén. Nuestra hermana Jimena pide la oración por la calle donde vivo, por las peleas y problemas familiares. Que traiga paz a los familiares que sufren, hermana Jimena. Vamos a orar y vamos a retirar. Estamos todos invitados, hermanos, aquí a la Casa Shalom. Padre, te damos gracias. Estamos contentos y agradecidos. Bendice, Señor, cada creyente que ha venido. Amén. Cada hermano y hermana que tú estás llamando a tu reino. Señor, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. A donde quiera que tu palabra ha llegado, Señor, permite que tu palabra sea viva y eficaz y más que todo espada o filo. Y que cada hermano y hermana, quien quiera que ya está oyéndola, pueda, Señor, tomar decisiones con tu palabra. Ahora, te damos las gracias por todos los hermanos, por todas las hermanas que han venido en estos 46 años que tenemos que decir. Tú nos has restaurado nuestras vidas. Tú has aparejado nuestros corazones. Tú has dado nuevo nacimiento, Padre. Y estamos aquí perseverando y creyendo hacia la promesa, Padre. Hacia el verdadero poder a ese nacimiento. Estamos aquí creyendo tu palabra. Y estamos cada día alabándonos en el lavacro del agua de la palabra. Estamos cada día más creyendo que tú eres nuestro gran sanador, Señor. Señor, y estamos confiados lo que dijo tu siervo, que en este día, en la hora que estamos viviendo, vendrá avivamiento. Porque es imposible, Padre, que tú nos mandes un avivamiento a la novia. Este avivamiento está en camino. Señor, te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias. Te damos la honra. Te damos la gloria. Y ahora al salir por estas puertas, seas tú guiándonos, guardándonos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Saludos a su hermano y a su hermana. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!